¿No se acuerdan que hoy tenemos boda? A ver, refugio, Lorenza Antoña, te estoy hablando. ¿Por qué no llegaste a la iglesia, eh? Me dejaste como novio de pueblo ahí, vestido y alborotado. ¿A poco era la boda? Hoy no me acordaba. No te pases de lanza, eh. ¿Qué? No me acordaba. ¿A poco era hoy? No sabía chava. No, cero. Es que decidimos que mejor nos íbamos a quedar aquí. Echar unos drinks, tomas divertido. Dígale algo, don Paquis, dígale algo. No tienen madre, me cae. A ver, Francisco, ubícate. A mí no me hablas así. Qué agresivo siempre. No, mi amiga, la chiva, no le hablas así, eh. ¿Qué les pasa, eh? Nada. Todo cool. Todo bien. Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Yo estoy súper bien desde que no estoy contigo. Nosotros estamos chupando tranquilas. Ah, por cierto, Briancito lindo, te escribieron unos mensajes tus amigas. ¿No les vas a contestar, perro? Órale, no manches. No seas de uno de todos ustedes, de verdad. ¿Sabe qué, chicas? ¿Qué opinarían si nos vamos el fin de semana a Acapulquets? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Girls trip. Yes, it's a girls trip. Girls trip. ¿Eh? Menel strip, ¿o qué? No, viaje de mujeres. ¿Y podemos ir a la laguna de los tres palos? Total, somos tres. Claro. Sí, Toña, sí. Podemos ir a donde tú quieras. ¿Sabes por qué? Marlene. Porque estás soltera. Huevo que sí. Huevo que sí. ¿Y sabes quién también está soltera? ¿Quién tú? Yo. Caray, eso estuvo fuerte, ¿no? ¿Y sabes quién también está soltera, Francisco? ¿Quién? Yo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué eres un pedojo, baboso, estúpido? Hasta acá cayó, don Paquis. ¿Y sabes qué? Nos vamos porque no te quiero ver, porque eres un pinche Paco. Vámonos a Acapulco. No, no, espera, espera. Detengo nada, saco algo. Ey, Miranda, ¿a dónde vas, Miranda? Miranda. Ma, ma. Paco. Nos vemos, vámonos. ¡Ahí se quedan, perros! Vámonos. Perros de mal. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ay, ya, ya. Pa, ¿es neta lo que acaba de pasar? Ay, se me hace que ya los mandaron a la verdura, pa' qué. Ay, no, a la verdura ya no, a la verdura ya no. ¿Y es lo que vamos a hacer? Al rato regresan. ¿En serio? Oh, yo tengo una idea. ¿Y si las alcanzamos en Acapulco? Hay un parque buenísimo. Allá no se ve. No, no, no. Oigan, pero tiene razón acá el francés este. Vamos a Acapulco, ¿no? Vamos a Acapulco. 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 ¿Qué? ¿Alguien me puede prestar unos flotis? Es que no sé nadar. ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Vámonos, viejas desgraciadas!